Pues bien, enhorabuena a la Confederación por la organización de este seminario, que como se ve que ha contado con el respaldo de 500 personas y todas las que están esperando. Bueno, la idea de esta mesa es sobre todo compartir experiencias desde el punto de vista de las entidades, tanto de Cataluña, de INCAT como de Madrid, que han visto abocadas y enfrentadas a paliar de la mejor manera posible la situación del coronavirus. La idea es empezar primero con el punto de vista de la entidad, que nos lo contará Mar Mateu, luego daremos el punto de vista de la atención que están prestando los servicios residenciales de una entidad de San Sebastián de los Reyes, de Apadis, que cuenta con cuatro servicios residenciales diferentes. Uno que apoya a personas con graves trastornos de conducta, otras personas en residencia, con centro de día, de personas con muchas necesidades de apoyo. Luego también tiene vivienda comunitaria y tiene una residencia de personas con autismo. Y terminaríamos pues con la... Bueno, ahí digamos el responsable sería Miguel Ángel Jiménez, que es el director de Apadis. Y luego terminaríamos con la experiencia de apoyos en domicilio con Luis Imarro y con Cristina Díez, que son psicólogos y responsables de los servicios de apoyo a familias de dos entidades específicas de personas con autismo que hay en la Comunidad de Madrid. Si te parece bien, Mar, empezamos contigo y luego voy dando la palabra a Miguel Ángel, a Luis y a Cristina. No sé si tenéis localizado a Mar. Marta, perdón, Miguel Ángel. Marta. Ah, Mar, Marta. Vale, tengo Mar. Marta. Perdona, Marta. Justo de la unidad no conozco. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, se oye, se te oye bien. Bien, perfecto. Bueno, pues nada, un abrazo virtual a todos, compañeros y compañeras, desde la zona cero, Igualada, donde debemos ser la única zona confinada en estos momentos, con lo cual, pues, estamos ahí. Y perdonadme si en algún momento me aceleramos mucho, porque vamos muy acelerados con esto, ¿no? Entonces, yo intentaré, no sé, volvamos a tratar un poco nuestra experiencia y las medidas que hemos ido tomando, como decía antes Ana, pues, en función de cómo ha ido evolucionando la situación. He estructurado un poco la explicación o el compartir a partir de lo que nosotros llamamos medidas políticas, medidas más de tipo organizativo, las más dedicadas a usuarios, a familias y profesionales. Y después las que tenían que ver más con el, con, 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 serían las medidas de comunicación que hemos visto. Antes que nada, y como paréntesis, no sé si conocéis alguna cosa de Fundación Privada Aurea, nosotros somos una entidad situada en Igualada, damos apoyos y servicios de todo tipo a personas adultas, porque tenemos centros de día, centros ocupacionales, servicios residenciales, pero estarían organizados en función de, digamos, pisos socialados. O sea, no estaríamos dentro de una estructura residencial, digamos, macro, sino que nuestro sistema de apoyos y servicios está muy pensado desde el modelo comunitario. O sea, la mayoría de nuestros centros están en comunidades de vecinos. Marta, perdona, si te puedes acercar un pelín más al micro, te oiremos mejor. Un pelín. ¿Sí? Y bueno, bueno, pues, ¿sí? ¿Oís bien ahora? Bueno, más, más o menos, pero si no, sigue, continúa, perdón. Bueno, ¿sabes qué? Pues igual me tiro y si no me veis, es que tengo la cámara tirada. ¿Ahora me oís mejor? ¿Hola? Sí, te oímos, te oímos. Si no, no te preocupes, agudizamos el oído. No te vemos, Marta. Pero no me veis a mí, a ver si ahí sí se oye mejor. Pues lo que os decía, o sea, estamos en estos momentos atendiendo a unas 800 personas, somos 200 profesionales, y formamos, digamos, equipo o grupo con dos entidades más, una cooperativa, que es un centro especial de trabajo, aquí en Igualada, y luego otra fundación en la zona de, digamos, del Baix Nubragazno, en el entorno de Barcelona. Entonces, lo que os decía, tenemos todo tipo de servicios, siempre desde la idea de modelo comunitario, y sí que es verdad que llevamos ya un conjunto de tiempo organizando estos servicios, todos, los de día y los, digamos, más residenciales, dentro de la lógica de itinerario hospitales. Es decir, tenemos los servicios mezclados, día y noche. Más que nada, por situar un poco el tipo de fundación. A ver, en cuanto a lo que sería, en dónde nos estamos encontrando ahora. Hemos actuado a nivel de medidas políticas, básicamente, porque necesitábamos, y era una de las preocupaciones que teníamos, que realmente desde la Generalitat, en este caso, se nos dieron instrucciones claras, indicaciones, pausas, de cómo teníamos que proceder. Todas las informaciones que nos han ido llegando, protocolos, que a medida que hemos podido, evidentemente, como decía antes Ana, los hemos ido adaptando, sí que están pensando desde la lógica de salud. En nuestro caso, somos servicios sociales, con lo cual tenemos ganos profesionales de la integración social, de la educación social, de la psicología, de la pedagogía, pero no tenemos facultativos médicos, solo tenemos una enfermera, pero, bueno, que realmente queríamos poner, digamos, un poco la presión, o la idea de la Generalitat es que realmente adaptara a las medidas también y las pausas y las indicaciones a la tipología de servicios que estamos prestando a las personas, ¿no? Tanto esta tipología al tipo de usuarios que teníamos, a las condiciones materiales como a los recursos humanos. Ahí hemos tenido que hacer todo un trabajo político de incidencia, sea en la Generalitat, sea a través también de las plataformas que nos representan, en este caso de INCAD, y luego también con el mismo gobierno, en este caso local, intentando que también aquí se hiciera una cierta presión para mejorar las indicaciones que nos estaban viniendo desde la propia Generalitat en el Departamento de Benestar. A nivel de medidas organizativas, hemos creado un comité de crisis, le llamamos AudioVirus. En este comité, en este comité, es el comité que está coordinando en este momento estas las acciones que empezaron el 10 de marzo, y bueno, y ahí pues tenemos representantes de personas, representantes, digamos, de lo que serían las áreas más de entorno, representantes de lo que sería el sistema de apoyo y servicio, de calidad, de comunicación, y también de lo que sería la parte de recursos humanos, muy importante. A partir de este comité, que nos encontramos cada día, de manera online, en la mayoría de ocasiones, pues bueno, hemos ido marcando todo el plan de trabajo y de acciones y desarrollando todas las actividades. Hasta el día de hoy, por ejemplo, donde ya hemos, como también comentaba antes Ana, hemos organizado un hospital de campaña en uno de nuestros centros de día, al final se cerró por órdenes el viernes, y en uno de estos centros, pues hemos habilitado para aquellas personas que tenían síntomas leves, es decir, fiebres o puntas de fiebre, nada más, pero sí que era muy difícil el confinamiento dentro de nuestras unidades de convivencia en los pisos tutelados. O sea, porque en algunas personas había un problema de comprensión, o porque no podían estar tanto rato encerradas, confinadas en su habitación, etc. Esto ha hecho, de alguna manera, relajar, evidentemente, el clima, tanto de las unidades de convivencia como la atención de estas personas en esta unidad más intensiva de cuidados más sanitarios. ¿Cuestiones aquí que yo pondría sobre la mesa? Pues que tenemos el sistema de salud estresado y saturado, es decir, no tenemos respuesta. Todo lo que nosotros hemos organizado es lo que dependía de nosotros. No las ambulancias no atienden o no pueden atender. No lo estoy diciendo desde la queja, sino simplemente de la situación que estamos viviendo. El hospital está absolutamente desbordado, el hospital de Igualada. Con lo cual, hemos tenido que recorrer a nuestros propios recursos. Marta, para que te organices un poquillo más o menos, te quedarían unos cinco minutos, ¿vale? Que vamos a contar con unos diez minutos más o menos por intervención. Gracias. Sí, pues bueno, a partir de ahí, pues simplemente decir eso, que de momento estamos contando. Nuestra gran preocupación ahí está, a la que empecemos a tener más situaciones de emergencia, porque realmente, pues de momento, tenemos una sanitaria que sí que nos va haciendo todas las pautas sanitarias, de higiene, etcétera, etcétera, tanto en nuestros servicios como en este pequeño hospital de campaña, digamos, que hemos montado aquí en el centro de día. Luego, a nivel de usuarios, sí que estamos organizando todo un manual para que dentro de los recursos, digamos, diurnos, profesionales, diurnos, están todos a la disposición para poder ir organizando actividades dentro de las propias generales de convivencia para que, bueno, para que los días sean más llevaderos, en general, actividades online, actividades, pues, bueno, dentro de los propios entornos residenciales, bueno, o viviendas. También medidas profesionales, medidas también a las familias, y ahí sí que todo el equipo de trabajadores sociales está haciendo una contención, un acompañamiento telefónicamente para también identificar cuáles son las necesidades y si podemos ahí también hacer un apoyo. En cuanto a los profesionales, también estamos ya desarrollados, prácticamente, lo que pasa es que cada día lo vamos venando de recursos, también, sobre todo, para lo que se llama el apoyo emocional y de actividades para dar más ánimo a todo nuestro profesional. Es decir, ahí también, en el apartado de recursos humanos, el que tenemos un vacío legal y es cómo regular toda esta situación a nivel de recursos, es decir, evidentemente nuestros profesionales nos van cayendo, uno porque tiene un hijo que tiene el corona y está confinado, el otro porque está cuidando un familiar con riesgo, o sea, nos van pasando incidencias de todo tipo y es cierto que en estos momentos es difícil de regular a nivel laboral, a nivel jurídico, qué poder hacer en estas cuestiones, ¿no? Y ahí sí que pues lanzo aquí, pues, bueno, que estáis haciendo un poquito vosotros porque ahí nosotros tenemos muchas dudas en este sentido, ¿no? A nivel de comunicación sí que hemos hecho también todo un sistema en Telegram para poder ir cada día informando a todos nuestros grupos de interés de las medidas que se van llevando, ¿no? En Telegram, por un lado, luego a cada grupo de interés específicamente, pues las familias vamos informando a través de las trabajadoras sociales, a nivel de recursos humanos lo mismo, porque cada día también estamos cambiando, pues las situaciones y los protocolos se van variando, porque pues vamos teniendo personal confinado, personal que no puede venir y vamos teniendo que reorganizar, ¿no? En algún momento ahí, a nivel de usuarios también hemos adaptado todo lo que serían los elementos de comunicación, de protección, para que también ellos pues puedan entender, comprender mejor, en la mayoría de casos, pues cómo funcionar y qué alternativas tienen, y cómo, a quién dirigirse cuando tienen alguna preocupación. Por último, yo sí que os diría, porque aquí también habéis comentado el tema de los voluntarios. Voluntarios, os diría, un día tengo gente por todos lados, pero lo que me llega de sanidad, lo que me llega de Cruz Roca, es que todo el voluntariado se estructure para hacer intervención telemática, o sea, quedarse fuera, quedarse, o sea, no entrar en una casa, nos van diciendo continuamente el lema, no entrar en una casa es una medida de seguridad, con lo cual, pues bueno, no hemos tenido tiempo de activar voluntariado, pero sí que todo lo que nos van diciendo es que se queden en casa y en todo caso estructuremos a partir de, bueno, de intervenciones más telemáticas. A nivel de lo que es el entorno, otra cosita, empiezan a aparecer, nosotros que tenemos servicios que están, como os decía, en comunidades de vecinos, empieza a aparecer la discriminación. Tenemos ahora alguna comunidad de vecinos que, pues, ya nos mira mal, ¿no? Es decir, parece que los únicos que llevan... Marta, ¿me oyes? ¿Me oyes, Marta? Ya está. ¿Marta? ¿Hola? ¿Me oyes o no? Creo que sí, ¿no? Mira, recogemos ya, te agradecemos la intervención, recogemos todas las experiencias que nos has compartido, pero para que pueda intervenir el resto de compañeros y compañeras, si te parece bien, le vamos a dar el turno de palabra a Miguel Ángel, de la entidad de Apadis, para que nos cuente cómo se han enfrentado, digamos, a la organización de sus servicios residenciales. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, Miguel Ángel. Adelante, ¿vale? Vale, gracias a vosotros. Como sé que, como no he estado escuchando hasta que he conseguido entrar, no sé muy bien, supongo que es que cuente más o menos nuestro relato, no hay otra distribución diferente, ¿no? No, sobre todo que te centres, yo creo, en la organización a nivel de los servicios residenciales. Yo creo que es lo que compete, ¿vale? Muy bien, de acuerdo. Pues vamos a ver, os cuento. Sobre la marcha, como todos, supongo, hemos ido aprendiendo y lo que en un momento dado nos ha ido pareciendo buena idea, pues a lo mejor a los 10, a los 20 minutos, a veces incluso ya no ha sido tan buena idea, con lo cual, esa es un poco la manera de funcionar. Por las características de nuestros centros, hay dos de las residencias están en un mismo edificio y una vivienda está en otro edificio diferente, independiente, aunque cercano. En un primer momento vimos cómo poder ayudarnos entre los diferentes servicios en previsión de lo que sí veíamos desde el principio que podía ocurrir, ¿vale? Y es que pudieran caer como una ficha de dominio y que fuera cayendo la gente, pues, atropel. En estos momentos también, porque creo que todo lo que nos transmitimos es de preocupación y un poquito de esperanza, nosotros a día de hoy mantenemos la posibilidad de cero positivos. Supongo que se dan una serie de circunstancias, también la suerte, pero os vamos a decir que lo que hemos hecho desde el principio es articular protocolos de entrada a PADIS muy, muy, muy severos en cada momento. Lo que al principio era algo ligero, ahora se ha convertido en el que nadie puede entrar en a PADIS sin limpiarse con alcohol todos esos utensilios que van rozando en todos los sitios, llaves, móviles, etcétera, poniéndonos guantes, poniéndonos las famosas mascarillas, metiendo en bolsa de plástico los artículos personales y ya para poder deambular dentro del centro con esas medidas de protección. Lo que hicimos después es también dejar lo más independiente posible cada servicio y que no haya trasvase de unos a otros. Todos los servicios diurnos enseguida fueron a casa, incluso antes de que así viniera la normativa por parte de la comunidad, porque queríamos preservar en todo momento la cantera. Sí me ha parecido acertar a oír a la compañera de antes que todo en un limbo jurídico bastante importante y atendiendo a la solidaridad y al trabajo en equipo de los compañeros. Van los respaldos jurídicos y los de cualquier otro tipo por detrás de las acciones que vamos tomando y esperemos que esto no nos pase factura. Pero es que ahora mismo lo primero es mantenernos de pie y no caer. Miguel Ángel, además creo que tenéis protocolos de aislamiento, por si acaso, aunque no tenéis ningún sospechoso todavía o ningún caso, mejor dicho, confirmado. Sí, voy un momento y os cuento que está entrando en el móvil llamadas y me está borrando la pantalla, por eso me he quedado ahí un poco parado. A ver, un segundito. Sí, instauramos el protocolo de entrada en Apadis. Como os decíamos, hemos implementado un estricto protocolo para ello y hemos hecho los protocolos tanto en lectura fácil como a través de vídeos, que es la forma más fácil en este caso de contagiar positivamente a todo el mundo y que todo el mundo lo conozca, a través de WhatsApp, de Telegram, de email, tanto a las personas como a los profesionales como a los familiares. Lo que os estaba diciendo hace un momento, el lavado, la mascarilla y los guantes. Por otro lado, sí que hemos hecho algo que nos ha parecido importante sobre la marcha y es reducir al máximo el paso de personas, de profesionales que pasaran. En principio, para ir haciendo relevos y que la gente no se canse, nos pareció que era bueno que esos relevos fueran siendo ágiles, pero después hemos propuesto al equipo y que los turnos, en vez de 8 horas, fueran de 12 horas. Para, al contrario, que pasara el menor número de personas por las residencias y por las viviendas. En ese sentido, vamos a establecer los descansos que deban acontecer, pero vamos a ir reduciendo ese riesgo y ese paso y por ahora no se está yendo bien. Antes he dicho que eran dos centros, son tres centros. Nos falta uno que todavía está apenas empezando a andar, que es otra residencia para viviendas en grupo con autismo. Y bueno, entre los tres centros lo que estamos es distribuyendo a través de nuestro centro especial de empleo, que no dejaremos de agradecer a las personas con discapacidad también su responsabilidad y su profesionalidad a la hora de repartir todas estas medidas de higiene, todos los artículos de limpieza. Y bueno, también están siendo importantísimos. Ausencia total, no sé si lo habéis dicho antes, de autoridades y responsables. A nivel de ayuntamiento, a nivel de comunidad, más allá de algunos e-mails, pues no hemos recibido ni siquiera llamadas de seguimiento. Entendemos que son momentos muy difíciles y demás, pero a la espera de ver qué pasa con otros temas más importantes, no solo el enfoque laboral, sino el enfoque económico, que eso también es gasolina para las personas que están trabajando, no tenemos mayor conexión con la administración. No sé qué más cosas te parecería interesante que fuera comentando, Ángel. Yo creo que la gente tiene dudas porque estamos hablando de que tienes cuatro servicios residenciales, los dos de ellos, digamos, que comparten espacio físico y los dos están en otros espacios, ¿no? Vale, sí. Pues los dos que comparten espacio físico es una residencia con centro de día para personas gravemente afectadas con un alto nivel asistencial y poquita autonomía. Y en nuestro caso comparten edificio y espacios con una residencia de trastornos de conducta. Las personas de la residencia de trastornos de conducta están ocupando prioritariamente la planta baja, que tienen unos espacios también de oxigenación, por así decirlo, más importantes, una pista deportiva, un techado. Algunos problemas con los vecinos que, bueno, que ellos sacan a sus perros y van a comprar el pan y no entienden que las personas estén paseando, pero, bueno, al fin y al cabo es su casa. Intentamos mantener esas distancias de seguridad también internas. Pero, bueno, incluso en alguna ocasión nos han mandado a la policía. Pero la verdad es que tenemos bastante buena relación con ellos y nos conocen bien y se ha podido explicar perfectamente. Las personas con menor grado de autonomía de la residencia de personas gravemente afectadas están en la planta de arriba y ahí también los tenemos separados en diferentes salas también para establecer otras fronteras, ¿vale?, para el virus y que el movimiento sea menor. También estamos procurando que las personas de cocina, que es un servicio externo, los proveedores y demás tengan una entrada al edificio totalmente diferente. Ya era diferente, pero también que pasen esa, digamos, esa ducha higiénica y de recursos y de herramientas. Y los otros dos recursos, uno son viviendas en comunidad. Ellos están más en el centro del pueblo y están siguiendo la misma normativa. Ellos están en pisos compartidos. Y realmente hoy que he hecho una ronda para intentar ver un poco cómo estaban cada uno de ellos, apoyar a los equipos y a las personas, pues están haciendo muchísimas actividades pues de comunicación con las familias, actividades también creativas y artísticas para que nosotros a través de un newsletter interno que tenemos compartir la situación y, bueno, mantener ahí a la tropa unida. Y el cuarto centro, este nuevo que estamos empezando a andar con él, el de Vivienda en Grupo para Personas con Autismo, tiene la ventaja y la desventaja de que es un entorno muy adecuado, con jardín, con menos personas viviendo, pero a nivel logístico también ocurre que puedan sentirse, en este caso, más aislados y que a veces el trabajo aquí codo con codo de algunas de las centros mantiene la moral más alta y eso es importante. Entonces, estamos intentando también comunicar con ellos en la medida de lo posible, con FaceTime, a la hora de comunicarnos por los diferentes grupos que tenemos de email. El tema de los materiales, creo que aquí en Madrid nos hemos organizado a través de Plena Madrid, tanto a nivel de noticias jurídicas, a nivel de materiales, se ha creado también una red de necesidad y de oferta de profesionales entre las diferentes entidades. Creo que desde Plena Madrid se está haciendo en este sentido una labor fabulosa. afortunadamente palía esa ausencia total de la administración que notamos bastante desaparecida y bueno, pues eso también sentir el calor, el arropo y de oye necesito tal cosa y enseguida cuatro o cinco compañeros te están diciendo que les ha ido bien, que les ha servido, pues es también muy importante. Miguel Ángel, para ir ya terminando, porque tenemos que dar paso tanto a Luis y Marro de Alec como a Cristina de Pauta, ¿alguna última recomendación a gente que esté empezando ahora con un poco la experiencia que tenemos en Madrid ya de unos días? Bueno, pues ser muy pulcros en los procedimientos internos, ser neurótico y psicótico, como decimos los psicólogos en la aplicación de ellos, que merece la pena. No es catimar ningún paso, si hemos dicho que son ocho, no dar siete, dar ocho, apoyar y rodear a los equipos. Que no se nos olvide nunca que esto del teletrabajo está muy bonito y que los directores y los gerentes y los directores generales somos prescindibles, pero lo que no son prescindibles son los cuidadores y los educadores que están ayudando y están codo a codo con las personas y que ellos no pueden teleduchar ni te le levantar. Cuidar a las personas es una inversión y no un gasto y no nos tenemos que dar cuenta de eso solo en estos momentos y no siempre. Vale, Miguel Ángel, pues con esta reflexión te agradecemos mucho tu participación y sin más dilación le doy paso a Luis y Marro. Luis, entre tú y Cris tenéis 13 minutos, ¿vale? Os pongo un poco en antecedentes y nada, somos todo oídos. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a vosotros. Ánimo y fuerza. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Intentaré ser lo más breve posible. Entiendo que se me escucha bien, si nadie me dice nada. Perfectamente. Estúpido. Muy bien. Bueno, yo creo que por ser lo más sintético posible, pero encuadrar un poco el tema, me parece que esta situación que nos ha generado esta crisis nos está generando, bueno, pues muchas emociones que podíamos ser, hablar de miedo, de indefensión, de incertidumbre, de vulnerabilidad, de ansiedad, ¿no? Y en ese sentido estamos todos explorando terrenos inhóspitos y desconocidos que no sabemos muy bien cómo hacer y cómo actuar en estas situaciones, ¿no? Nosotros, para poder situar un poco a los oyentes o a los videntes, no sé cómo denominarlo en este formato, trabajamos con personas con autismo y discapacidad intelectual en su gran mayoría. Algunas personas tienen autismo y no tienen discapacidad intelectual, pero la mayoría lo tienen y la mitad más o menos aproximadamente tendrán necesidades de apoyo importantes, ¿no? Lo que antes denominábamos como generalizadas para situarnos. Entonces, bueno, desde aquí lo primero que quería hacer es agradecer un poco a todos los compañeros del servicio educativo, del servicio de adultos, de empleo, de atención temprana, de ocio, que son los que más dificultades están teniendo junto a atención temprana para mantener su actividad, evidentemente. Y, por supuesto, desde el servicio de familias, que es el área que me encargo de dirigir, que hay personas, pues eso, como Irene, como Pilar, como José Antonio, Jorge, Raquel, bueno, digo unos cuantos nombres porque lo primero que quiero comentar es eso, que esto es una labor de equipo. O sea, que esto es una labor de que estamos muchas personas intentando acompañar a las familias, intentando acompañar a los profesionales y que no es una labor exclusivamente en este caso del servicio de familias, sino de toda la entidad, cada uno aportando desde su trinchera, ¿no? Desde su trinchera, digamos, porque estamos ahora recluidos intentando cómo ofrecer esto, ¿no? Algo lo mejor posible a las familias. Bueno, creo que un tema importante en este sentido es que tenemos que individualizar y flexibilizar, que son dos palabras que comento muy frecuentemente, porque cada familia va a necesitar y cada unidad familiar va a necesitar unas opciones diferentes, ¿no? Y siempre parto de la base de que sin flexibilidad no podemos avanzar mucho en calidad, ¿no? Y por supuesto, dentro de esta flexibilidad, de esta individualización, hay que priorizar situaciones. No todas las situaciones son iguales, no todas tienen las mismas necesidades. Y en primer lugar, yo creo que lo que tenemos que intentar es que las familias empleen sus propios recursos. O sea, hay muchas familias que en esta situación también están sacando fuerzas de donde no las hay. Y es verdad, llevamos pocos días, llevamos pocos días, no sabemos cómo va a avanzar esto. El escenario es, como comentaba al principio, de incertidumbre, de vulnerabilidad un poco, de no saber si vamos a poder afrontar esto, cuándo, si vamos a enfermar, cuándo vamos a enfermar. Pero, en principio, bueno, las familias tienen recursos, las familias son poderosas, tienen poder, y en principio utilizar esos recursos, ¿no? Y como comento, bueno, pero a pesar de eso hay familias que la situación y las necesidades que tienen que cubrir en este momento, no pueden en algún momento cubrirlas con estos recursos o necesitan algún tipo de apoyo, ¿no? Y partiendo de eso, sí que tenemos claro que los apoyos que estamos ofreciendo a familias deben estar basados en un valor un poco de equidad. Es decir, no todas las familias necesitan lo mismo, con lo cual algunas van a necesitar mucho, otras no van a necesitar nada porque van a poder resolver esta situación por sí mismas, y otras sí van a necesitar bastante más apoyo del que incluso han tenido hasta ahora, ¿no? Porque al tener esta vivencia, ¿quién es fundamentalmente? Pues hay un subgrupo dentro de nuestra entidad que son las personas que, además de discapacidad intelectual, autismo y otras condiciones, lo que tienen es un trabajo, perdón, una condición asociada de un grave trastorno de conducta, un trastorno importante de conducta que, en una etapa generalmente adolescente-adulta, que lo que hace es que la convivencia, confinados, encerrados en sus casas, sea tremendamente complicada, ¿no? Porque el estrés que genera en la familia es muy, muy elevado y ahí es donde creemos que son las familias prioritarias a las que hay que apoyar. Creo que una cosa que nos ha ayudado en este sentido es que, para apoyar a estas personas, desde hace tiempo, desde hace ya unos cuantos años, veníamos desarrollando un servicio de apoyos individuales en contexto natural, generalmente a domicilio, pero pueden ser en contextos naturales como recursos comunitarios de ocio, de empleo y de otra serie de ámbitos, ¿no? Y entonces esto, el poder haber orientado esto de una forma individual y flexible, centrado en la familia, pues nos ha permitido ahora poder seguir respondiendo con cierta, con cierta, digamos, posibilidad a familias que estaban en situaciones complicadas, ¿no? Entonces, hemos podido mantener, en los casos más importantes, más extremos, el apoyo a personas desplazándonos al domicilio en una situación, como comentamos, de incertidumbre, ¿vale? Y esto podemos estar haciéndolo desde el servicio de apoyos individuales de familias, ¿no? Pero luego, bueno, desde todos los servicios se está haciendo un seguimiento individual, una comunicación casi diaria con las familias en su domicilio, desde el servicio educativo aportando tareas, aportando rutinas, aportando opciones, etcétera, etcétera, y contactando con las familias, vamos a activar esta semana también, nosotros desarrollábamos también un programa de entrenamiento emocional para familias, y esos programas de entrenamiento emocional los vamos a reforzar, los vamos a hacer online, y a la vez a las familias que participaban ya y a las que no participaban todavía, vamos a ofrecerles espacios de compartir, ¿no? Yo, por ejemplo, estos días, pues con grupos de amigos, a través también del Zoom, que además de para hacer cursos, sirve para hacer quedadas, ¿no? Entonces, esta noche, por ejemplo, vamos a quedar a las 10 a tomarnos una cerveza, el grupo de amigos, a través de Zoom, bueno, pues porque ese es el foro donde podemos hacerlo ahora, ¿no? Y entonces creo que también esto puede ser útil, y cuando lo hemos hecho estos días, lo hemos hecho una o dos veces, pues nos resultamos, ojo, qué bien, qué a gusto, por lo menos parece que, aunque no te puedas tocar, y tampoco te puedes contagiar, pues podemos estar ahí compartiendo un rato, ¿no? Y creemos que esto, vamos a intentar disponer de estos espacios para las familias también, para que puedan tener espacios de compartir más como los típicos grupos de familias que se vienen haciendo en muchas entidades como de apoyo emocional mutuo, ¿no? Que es un poco diferente de los programas de entrenamiento emocional, que si hay otra cosa que no hay tiempo ahora, ¿no? Y lo que estamos intentando ver aquí son, eso, coordinación entre servicios, que es lo que ahora mismo nos está costando, estamos intentando ya articular, porque está siendo todo muy rápido y complejo. Y bueno, para acabar ya, yo creo que algo a lo que intento volver siempre, cuando me encuentro en una encrucijada, cuando nos encontramos en momentos de incertidumbre, es intentar volver a los valores, a los valores que son nuestra guía, ¿no? Y he seleccionado valores que, cuando empecé a escribirlos, me di cuenta de que todos compartían una característica. Empecé a hablar de compromiso, porque en este caso las personas que siguen acudiendo a las casas lo están haciendo desde un compromiso humano que para mí es totalmente admirable, como ha comentado Miguel Ángel hace un momento. Al final ellos son los verdaderamente importantes, no quienes estamos en los puestos de dirección y mucho menos, somos sustituibles, pero los que están haciendo esa labor con ese compromiso son totalmente admirables. Compasión, como está hablando, no hablo de pena ni de lástima, esto, bueno, muchos ya lo sabéis, pero bueno, otros quizá no lo hayáis oído nunca. Hablo de coordinación, de coherencia, de constancia. Todos ellos tienen la misma raíz que el COVID, que el coronavirus. Quizá es una de las lecciones que podamos sacar de toda esta experiencia. Y por último, simplemente mandar un mensaje de esperanza, que incoherencia con estos valores, ¿no? No la esperanza, como siempre hablo de esto, no como un pronóstico de todo va a salir bien, sino la esperanza como la comentaba la Havel, como una orientación de nuestro espíritu. Es decir, tenemos que hacer las cosas, tenemos que aprender haciendo, tenemos que aceptar que nos equivocaremos, que no sabemos muy bien cómo hacer las cosas ahora, pero tenemos que tener muy claro que lo que estamos haciendo tiene sentido. Y en este momento creo que no hay nada que tenga más sentido que no dejar en este momento tan complicado para todos a las familias y a las personas desatendidas y sin algún tipo de apoyo. Dentro, cuando acabemos con toda esta crisis, valoraremos qué tan acertados hemos estado o qué tan equivocados, pero en este momento simplemente lo único que podemos hacer es intentar actuar e intentar hacer algo, ¿vale? Y le dejo paso a mi compañera para no extenderme mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Cristina, cuando quieras. Vale, buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchas gracias a los compañeros, a Luis, que siempre nos cuenta si las cosas están bien. Creo que mucho de lo que iba a contar respecto a la experiencia en PAUSA sobre este tema ya lo han compartido algunos compañeros, con lo cual no me voy a enredar mucho en eso porque no vamos muy bien de tiempo, creo. Os cuento rápidamente, para los que no lo sepáis, que PAUSA es una asociación que apoya a personas con autismo, es una asociación creada y dirigida por familiares y tenemos, bueno, pues centro, un pequeño centro educativo, centro de día, servicio de empleo, ocio, servicios de familia y una pequeña, o sea, una vivienda en comunidad para seis personas, ¿vale? Entonces sí que comento esto porque creo que una de las cosas más importantes que estamos aprendiendo, ¿no?, con toda esta crisis es la importancia de tener un grupo de trabajo mixto. Lo han comentado algunos compañeros, pero creo que cuando algo está nuevo tan incierto como lo que estamos viviendo, es muy importante poder tener un espacio donde deliberar puntos y tomar decisiones entre todos. Entonces creo que eso nos está ayudando mucho en este grupo de, bueno, es el gabinete de crisis que llamamos, ¿no? Estamos, pues todos los responsables de servicios, ahí está una representante de los trabajadores, que es el otro pilar también de todo este tema, y está el presidente de la asociación también como representante de las familias y de las necesidades que ellas pueden estar presentando. Entonces en ese espacio sí que tomamos un poco cuenta de todos estas decisiones técnicas y que plantean decisiones asociativas que el presidente transmite también al resto de los socios, ¿no? Ante la situación, como decía Miguel Ángel, de cambios constantes, pues hemos tenido momentos en los que tomamos una decisión y a los 20 minutos tenemos que tomar la contraria. Pero bueno, creo que el estar en grupo y deliberando nos ha ayudado. Por eso si alguien puede servir esta idea, pues me imagino que la mayoría lo estaréis haciendo, pero para nosotros ha sido muy importante. Empezamos a trabajar en esto desde hace tiempo, pero especialmente el cierre del centro educativo fue como el punto de partida de este grupo, ¿no? Entendimos que era el cierre del centro educativo, que tenemos pocos alumnos, pero que era un tema de todos. Entonces siempre hemos intentado mantener actividades, aunque hubiera que adaptarlas para que las familias tuvieran una pequeña oportunidad de mantener la rutina, ¿no? Que las personas con autismo muchas veces es algo fundamental. Así hemos ido adaptándonos a las circunstancias hasta el momento de cierre del centro de día en el que ahora mismo estamos dando apoyos individualizados, ¿vale? De este grupo y todas las decisiones y deliberaciones que se toman, el presidente envía un comunicado diario a todas las familias porque creemos que en esta era de la, como llamaría, del exceso de desinformación, ¿no? Porque nos llegan a todos 50.000 WhatsApp con miles de temas bastante, bueno, dudosos. Entonces creo que está bien que esas deliberaciones y esa información verídica se haga llegar a las familias. Entonces todos los días reciben un comunicado con todas esas decisiones que se han ido tomando y con cómo está la situación en pauta en nuestra entidad. Otra de las cosas que hemos hecho en este grupo es establecer esas prioridades que comentaban los compañeros sobre la situación de familias y de personas con discapacidad, pero también sobre los equipos profesionales. Sobre los hemos establecido como unos niveles de necesidad, pues profesionales que han estado en contacto con personas con coronavirus, profesionales con patologías de riesgo o profesionales al cuidado de familiares que están en población de riesgo para poder facilitar en esos casos pues el teletrabajo o la solicitud de una baja o, bueno, las circunstancias que sean. Y de la misma manera hemos valorado circunstancias de personas con que hay familias. Por un lado, hemos valorado los problemas de conducta porque sí que apoyamos personas con autismo con mucha necesidad de apoyo y en muchos casos con problemas de conducta. Entonces, eso ha sido uno de los puntos principales ante la idea de tener que estar encerrados en casa 15 días. El estado de salud de la persona con TEA, población de riesgo o no, y de sus familiares. Y luego también las situaciones de familias. Hay familias monoparentales, madres que están viudas, que están solas con sus hijos, que ante el hecho de tener que bajar a por una barra de pan o a la farmacia, pues se pueden encontrar con situaciones muy complejas. También, bueno, las necesidades de apoyo de la persona no solamente por conducta, ¿vale? Hay muchas personas que por su necesidad física de movimiento y demás también están teniendo esta necesidad. Lo que hemos hecho con esto es establecer, la entidad ha decidido ayudar a algunas de estas familias que están en estos niveles con más necesidad de apoyo, ayudar financiando parte de esas horas de apoyo que solicitan. En nuestro caso, como en el de Alec, que comentaba Luis, llevamos muchos años gestionando el respiro y el apoyo individualizado de una manera a la carta, por así decirlo. Las familias solicitan dónde, cuándo y cómo tienen el apoyo. Entonces, sí tenemos una cartera de profesionales que están acostumbrados a hacer esos apoyos individualizados. Profesionales a los que, por cierto, también agradezco la actitud que está teniendo en estos días tan difíciles. Bueno, esos apoyos los estamos dando, pero cuando la familia los solicita. Lo que sí que hacemos es un contacto diario, directo con las familias y esperar a que la familia realmente tenga la necesidad. Como dice Luis, muchas familias se están organizando, en muchos casos también por miedo a que el profesional que vaya a casa, que los apoyos, pueda llevar el virus sin querer o sin saberlo. Entonces, hay muchos casos en los que las familias han decidido, aunque las necesidades sean muchas y la situación extrema, quedarse en casa y no recibir a nadie por miedo a esta circunstancia que os cuento. También tenemos algunos profesionales que están mostrando este temor, pero bueno, vamos intentando resolver un poco cada día, viendo lo que necesitamos y lo que podemos ofrecer. Luego también hemos diseñado documentos para esos apoyos que sí que estamos dando por esta situación que ha habido de mucha duda sobre si las personas podían salir a la calle o no, si podían hacer acompañamientos individuales o no. Nosotros, ante la situación y viendo que había casos que eran inminentes, o sea, que las personas no podían estar ni 10 horas seguidas en casa, sí que diseñamos algunos documentos que pensamos en función de lo que ponía en el Real Decreto que salió y demás para poder acompañar a esas personas. Bueno, pues desde informes de los psicólogos estamos explicando las necesidades de apoyo de las personas con autismo, bueno, algún documento para que el profesional, que si le para a la policía, pueda decir que va a hacer un apoyo. Las personas llevan siempre su certificado de discapacidad para poder demostrarlo. Llevan el Real Decreto, yo les he señalado el artículo y los puntos con los que podrían de alguna manera argumentar que estén haciendo un apoyo en la calle y estamos también intentando justificar un caso en el que son necesarias dos personas para apoyar a la persona porque ahí sí que los problemas, cuando ya hemos tenido algún conflicto también viendo un profesional con una persona, pues imaginaos yendo dos, cuando el Real Decreto lo que está diciendo es que vayan las personas solas y como mucho con un apoyo. Bueno, pues esto es un poco todo. Desde el centro de día también el apoyo telefónico de los profesionales de referencia de las salas, de los cuidadores y educadores está siendo clave porque están ayudando mucho a las familias a tener ideas para hacer durante el día y demás. Y luego desde el servicio de familias y entre todo el equipo este que os comentaba del grupo de trabajo, también estamos en contacto diario con ellas, con las familias. Y luego simplemente ya por terminar, bueno, tenemos así alguna idea por si tenemos algún caso positivo que de momento también por suerte no ha aparecido, pero bueno, también valoramos que estamos en esto de bajar la curva, ¿no? Y creemos que también ahora mismo las familias están fuertes, están poniendo mucho de su parte, pero que a medida que baje la curva del coronavirus probablemente la curva de necesidad de las familias aumente porque hay situaciones realmente que son muy complejas en las casas. Entonces siempre decimos, pues eso, que las familias, las personas con grandes necesidades de apoyo también tienen familias con grandes necesidades de acompañamiento, pues en este caso tenemos que aplicarnos el cuento. Y nada, y bueno, pues esto es un poco todo. Agradecer a los profesionales y a las familias la valentía que demuestran y las puestas. Muchas gracias, Cris. Pues nada, agradecer yo creo que a todas las personas que han participado en esta mesa, a Marta, a Miguel Ángel, a Pais, a Cris y a Luis. y